Yo tengo un amigo bien enamorado Siempre va a los bailes y se pasa de colado Yo tengo un amigo bien enamorado Siempre va a los bailes y se pasa de colado Carlos hazme un gran favor Preséntame a tus amigas Que tú no puedes con todas Dime cuál es la mejor Yo a todas las veo bonita Pero tú eres un experto Dime también tus defectos Yo respeto tus conceptos Me gusta Cristina Pero es muy ladina Y también Lupita Pero es muy saquita La marihuana Son peligrosas Y ti y su hermana Son medio cariñosas Me gusta Chona Está bien charuflada Y tan leona Está bien naltota Me gusta Ramona Pero es sangrona Me gusta Rosita Aunque esté gordita Me gustan todas las novias de Carlos Me gustan todas las novias de Carlos Me gustan todas las chicas de Carlos Me gustan todas las novias de Perlitos Ellas van a los bailes cuando toque el post azul Yo tengo un amigo bien enamorado Siempre va a los bailes y se pasa de colado Yo tengo un amigo bien enamorado Siempre va a los bailes y se pasa de colado Carlos hazme un gran favor Preséntame a tus amigas Que tú no puedes con todas Dime cuál es la mejor Yo a todas las veo bonitas Pero tú eres un experto Dime también sus defectos Yo respeto tus conceptos Me gusta Cristina Pero es muy latina Y también Lupita Pero es muy flaquita La marihuana Son peligrosas Y mi hermana Son medio cariñosas Me gusta Chona Está bien chiflada Y tan leona Está bien naltota Me gusta Ramona Pero es sangrona Me gusta Rosita Aunque esté gordita Me gustan todas las novias de Carlos Me gustan todas las novias de Carlos Me gustan todas las chicas de Carlos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!